Así es, muchas gracias compañeros en Estudios Principales de HCH Televisión Digital, me acompaña el abogado Héctor Pérez. Varios analistas jurídicos son del criterio que debe de haber una comisión auditora por parte del CNA para ser veedor de lo que son los fondos acreditados en esta emergencia por lluvias. ¿Por qué esto? Porque usualmente este tipo de proyectos habitacionales, entre otros, son camada de corrupción como en el pasado. Abogado, un gusto saludarle. Sí licenciado, completamente, porque miren, lo que sucede es que en el caso del gobierno de turno, estos politiqueros o políticos, bueno por decirlo así, realmente en estos casos de emergencia nacional, lo que hace es que el mismo Congreso le permite de disponer de partidas presupuestarias sin ningún tipo de auditoría. Porque estamos en emergencia nacional, porque lo amerita. Ok, pero ¿cuál es el problema? Que estos politiqueros se van a aprovechar de esta emergencia nacional para sacar esos dineros de las arcas del Estado sin ningún tipo de auditoría. Entonces lo que nosotros pedimos es que el CNA nombre una comisión veedora y que pueda auditar esos fondos, porque ya basta usando la excusa o el pretexto de emergencia nacional. Porque eso lo que hace es que desvían los dineros para burocracia o para proyectos políticos a futuro cercano. Entre lo que queremos seriedad y transparencia, como usted lo dijo licenciado, en el pasado, en el pasado próximo, 12 años de una narcodictadura, que ya eso era una cancioncita que se inventaba de emergencia nacional para malversar los fondos. Ahora, como pueblo hondureño, ya estamos curados y queremos realmente que todo sea en transparencia y legalidad para el beneficio del mismo Estado. Y es que lo que no se quiere, abogado, es que pase como pasó con la emergencia de la pandemia del COVID-19, corrupción por compra de mascarillas, corrupción por los hospitales móviles también. Que realmente estos fondos puedan llegar a las personas que realmente lo necesitan. Sí, completamente licenciado, porque como le digo, dejan que el Estado caiga del país en emergencia nacional y aprovecharse. Así que ocupamos una auditoría que se nombre el CNA para que usted sea veedor y que audite esos fondos que no sean malversados. Licenciado, imagínese esos mil millones que se sacaron de la reserva que teníamos como país. Realmente no han ido esos dineros a los proyectos que supuestamente tenían que ir. Han sido desviados para burocracia. Aquí hay ministerios que tienen presupuesto en su jarca y son ministerios que se han inventado para engrosar la burocracia nada más. Y no puede ser eso, licenciado. Necesitamos realmente seriedad y que esos fondos que se van a utilizar, supuestamente porque estamos en un estado de emergencia, se han auditado debidamente y vayan enfocados a los proyectos que tanto los necesitamos como país y como pueblo hondureño. En el caso de las donaciones tiene que pasar lo mismo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Japón ya donó cierta cantidad de dinero para esta emergencia. Fíjese que, completamente de acuerdo, hay unas donaciones, ¿sabe lo que hacen los países extranjeros? No es que todo Estados Unidos. Esos dineros que va a donar se los da a organizaciones aquí hondureñas o extranjeras en Honduras para que no sean malversados por el mismo estado, porque ya como gobierno se ha perdido toda la credibilidad. Pero sí, esos dineros que entran directamente, sea en especie o en metálico efectivo, al estado, tiene que dar cuentas públicas, porque esos son dineros también que nos dan a nosotros como pueblo hondureño, como estado, y no solo porque la presidencia se lo van a dar, no. Entonces tienen que justificarlo y mostrarnos las cuentas claras para que estemos conformes y creamos que este gobierno quiere hacer las cosas diferentes. Así es, muchas gracias. El abogado Héctor Pérez conversando con nosotros, compañeros, en referencia a esta petición que debe de haber ya una comisión auditora por parte del CNA para que estos fondos, estas donaciones que también han llegado por la emergencia, por lluvias a nuestro país, realmente lleguen a las personas que más lo necesitan. Con las imágenes de Cristian Herrera a esta hora de la noche, retorno con ustedes hasta los estudios.